hola qué tal estimados amigos un saludo para todos ustedes y vamos a conversar el tema de el costo de la consulta popular del novita de cartón así es y como te están viendo aquí este esta novelería este desperdicio de recursos nos va a costar 60 millones a todos los ecuatorianos 60 millones que pueden que pudieron haber sido usados en seguridad así en seguridad para los policías upc chalecos patrulleros motos etcétera etcétera para salud con 60 millones se puede rebastecer un par de hospitales a nivel nacional salud educación que estamos en invierno principalmente la costa para arreglar escuelas colegios lo que es aulas baños etcétera etcétera así es 60 millones que también se los pudo haber usado para poder pagar a algunos trabajadores proveedores que están impagos con algunos meses 60 millones que se pudo dar algún municipio alguna prefectura que también la deuda pero no no boa tira la basura 60 millones de dólares una consulta que créanme ya lo hemos conversado tantas veces una consulta que no sirve para nada porque esto se lo pudo haber realizado mediante proyectos de ley mediante decretos ejecutivos pero no este tipo gasta 60 millones vamos a mostrarle la captura de pantalla para que ustedes ven aquí ya tengo listos los los valores ahora ya está ahí como te están viendo los valores dice pleno el cn aprueba presupuesto para el referéndum y consulta el 2024 van a la sesión tal 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 dice que el cn el presupuesto asciende a los 60 millones 22 mil 933 dólares con 86 centavos dice el monto se enmarca en política optimización y autoridad del gasto público para que el proceso electoral a diferencia de elecciones del año pasado dice donde hay dos y haber 204 mil 244 electores más en el padrón electoral lo que implica un incremento de 537 junta el receptor del voto bueno aquí está el desglose del presupuesto no en lo que se tiene que ir por ejemplo papeletas y documentos se va a 8 millones 800 mil fuerzas armadas 8 millones policía 4 millones fortalecimiento tecnológico 5 millones voto en el exterior 2 millones talento humano 21 pagos a la junta la sectora del voto son 3 millones y medio campaña información 3.300.000 bienes y servicios 2 millones 600 mil material y capacitación 263 mil observación electoral 119 mil dólares y sumando todo eso da a los en los 60 millones 22 mil 933 dólares con 86 centavos así es 60 millones de dólares que le cuesta el pueblo ecuatoriano una consulta popular y relevante que no sirve absolutamente para nada más que no boa se gasta 60 millones para tratar de medir su popularidad le repito es todas estas preguntas 11 preguntas que ya en más adelante vamos a tratar las preguntas aprobadas por la corte constitucional son preguntas que fácilmente les repito al inicio el vídeo son fácilmente enviados por proyecto de ley a la asamblea o decreto presidencial o ejecutivo por el mismo presidente sin ningún inconveniente si fuera si yo fuera el presidente o cualquier usted fue al presidente lo más lógico sería enviar todo esto es la forma de seguridad de policía militares laboral mediante el proyecto de ley a la asamblea así de simple como no boa nos clavó el 15 por ciento del iva nos clavó la reforma tributaria para perdonarle al padre a sus demás amigos etcétera etcétera los impuestos así mismo hubiera enviado todo esto lo que está en la consulta popular pero les repito no lo está haciendo para tratar de medir su popularidad y a ver si que tiene chance para la reelección del 2025 te recordarán en ese vídeo que yo dije que no va a tener tiene aceptación del casi 80 80 puntos y con esto lo es diva seguramente va a bajar y no boa va a medirse así que puede así que puede ir a el 2025 confiado pero la verdad es otra no ya se está viendo el descontento de la gente y ya lo está asociando a no boa con el lazo 2.0 haciendo boa es el lazo 2.0 de todo esto entonces estimados amigos el tema y es no para mí créanme que 11 se enoja por esto porque se nos gastan los recursos de forma tonta de forma irresponsable cuando el dinero de los ecuatorianos se debería cuidar esos 60 millones que hubieran servido para la policía les repito para la seguridad para los militares que están están patrullando todos los sectores del país pero no tira una consulta que no sirve para nada bueno vamos a ver qué decir el pueblo ya más adelante vamos a analizar las preguntas muchas gracias le me gusta crean los comentarios compartan y nos vemos en una próxima oportunidad chao